Hola muy buenas y bienvenidos al pingüino de mario este maravilloso canal de linux y hoy os voy a enseñar a como poder instalar el spotify en cualquier distribución de linux entonces bueno para ello lo primero bueno vamos a ir al navegador y vamos a poner la página oficial de spotify para que nos enseñe pues bueno a como poder instalarlo pongo spotify linux y bueno entramos en esta primera página y vamos a seguir las instrucciones muy bien tenemos dos opciones para instalar el spotify una por vía snap que sería poniendo este comando pero para poder instalarlo de esta manera hay que tener habilitado el soporte snap si no tenemos habilitado el soporte snap en nuestra distribución mejor hacerlo pues con esta otra vía que esto es el plan b entonces nada yo voy a hacerlo así que es el método complicado porque esto insisto que es copiar y pegar y ya está pero bueno vamos a hacerlo así para aquella gente que no tenga activada el soporte snap en su distribución entonces bueno para ello primero hay que añadir los repositorios de spotify entonces nada vamos a copiar primero esta primera línea abrimos el terminal y bueno esto nada y vamos a darle a pegar entonces nada ahora intro muy bien y ahora debemos instalar esto sudo bueno aquí ya nos lo pone sudo apt install curl esto es para poder añadir este repositorio hace falta instalar este programa entonces nada vamos a darle vamos a darle para ello bueno cerramos el terminal vamos a abrirlo otra vez y ponemos sudo apt install curl y bueno ya lo tenemos entonces una vez ya con esto puesto ya si que puedo poner este repositorio que antes intenté poner nada pegamos doy a intro ya está ves pone ok ahora vamos a añadir el segundo repositorio no es nada damos en copiar y pegar otra vez ahora doy a intro y listo entonces una vez que ya lo haya hecho ya puedo instalar el programa primero vamos a actualizar los repositorios pues escribiendo esto sudo apt get update le damos ahora se nos actualizará todo y muy bien una vez ya esto ya puedo escribir esta otra línea que sea para instalar el spotify finalmente entonces nada damos aquí en pegar lo pegamos damos a yes ocupa 200 megas aproximadamente y nada pues ahora toca esperar y nada listo ya lo tenemos vamos a ver que tal funciona vamos a ver si se nos instaló correctamente voy a subir aquí a spotify aquí lo tenemos veis voy a entrar y listo aquí lo tenemos como veis pues funciona sin ningún problema haría falta iniciar sesión y listo entonces nada esto es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en otros vídeos hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo